y hola qué tal qué tal mis amigos muy buenas miren buenas noticias se lo dije excelentes noticias el final de nicolás maduro que ya está a la puerta señores aquí les voy a llevar esta noticia en el día de hoy cosas que están ocurriendo y que ustedes tienen que saber son increíbles las noticias para venezuela la liberación de venezuela está ahí al abrir la puerta ahí cerquitita cerquitita señores en cualquier momento no se sorprendan si ustedes comienzan a escuchar posiblemente disparos posiblemente no me estoy inventando nada señores les voy a explicar el por qué ahora espero que ustedes sigan el vídeo por favor hasta el final para que puedan entender lo que le voy a decir pero yo quiero que por favor también le den like al vídeo para que pueda correr y le llegue a todos los venezolanos a nivel del mundo ustedes saben que hay ya alrededor de nueve millones de venezolanos dispersado en el mundo por la dictadura corriéndole a la dictadura de nicolás maduro entonces si ustedes dan like pues el vídeo puede correr bastante y llegarle a todos y a muchas personas también en el mundo que aunque no somos venezolanos queremos la libertad de venezuela y por eso estamos en esto o sea que la por favor la también si se suscriben pues bueno pues muchas gracias a todos los que se suscriban bien muchas gracias bien yo soy Rafael Ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también soy inversionista en el palo la bolsa de valores muy buen negocio mi instagram polanco rafael 062 miren le voy a dar una lista de las personas que se han unido a eric prince de black water o sea black water es un grupo armado ya yo le he explicado eso en todos mis vídeos lo que está sucediendo y ya se comprobó que la cuenta que hay abierta que se llama ya casi venezuela es de eric prince y ha dado detalles de que ya esto es como dice maría colina machado hasta el final y ya esto va por ahí pero miren que ha sucedido que a eric prince se le han unido a última hora un grupo de militares y personas de alto rango que son y están listo para llevar la causa hasta el final miren lo que ha sucedido le voy a leer esta parte aquí se unieron el teniente coronel llamado guillermo bertrán bielman ustedes recuerden ese teniente o sea es retirado pero dio unos mensajes firmó unos vídeos y los subió tiempo atrás a youtube y entonces este teniente coronel guillermo bertrán bielman se unió a eric prince también se unió iván simonovi el comisario de caracas y también se unió richard branson empresario británico esta persona se unieron a el prince y van por las causas que todos estamos buscando que venezuela sea libre la cuenta que yo le dije a ustedes que tienen un reloj en de conteo o sea va bajando y se supone que es este lunes 16 la cuenta regresiva como se le llama pero que viene a pasar señores hay algo aquí que le voy a explicar y es que le estoy explicando que es que no es ya no es maría corina machado ya no es se lo estoy diciendo hace varios días la misma cosa porque quiero que me entiendan que recapaciten y entienda lo que le estoy diciendo es que ya no es maría corina machado ni el mundo gonzález rutia ni la oposición ya este trabajo que queda ahora viene para grupos armados quiero que quiero que esa parte me la separe y entiendan bien que es lo que le estoy tratando de decir hace uno o dos vídeos atrás y le voy a repetir en este vídeo es que ya no se trata de maría corina y del mundo gonzález de la oposición de los altos líderes de la oposición ni de los ocho millones alrededor de ocho millones de venezolanos que votaron por venezuela que votaron por la causa que votaron en las elecciones porque venezuela sea libre y votaron a favor de la oposición ya no se trata de ustedes 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 hicieron su trabajo ahora el trabajo que viene es un grupo armado ustedes saben qué ahora le estoy diciendo que estas personas el exteniente coronel y bertran m de repetir ese nombre guillermo bertran bierman se unió a eric prince iván sino simonovi el comisionario el comisario de caracas se unió y richard brunson empresario se unió a esta causa esto es un grupo armado pero que sucede que no es solamente este grupo señores alrededor de 14 a cinco grupos armados de militares están ya en este en esta dirección grupos diferentes que lo más posible que a la hora de la acción se unan todos esto va a ser una avalancha cuando comience esto detrás de nicolás maduro no va a poder nadie porque la mayoría de los militares ya serían volteado a nicolás maduro y los algunos militares que hay allá en venezuela que que nicolás maduro lo trajo o lo llevó mejor dicho porque yo no estoy en venezuela lo llevó desde cuba hasta venezuela ese grupito no va a poder cuando venga esa avalancha de militares y este grupo armado de el prince llamado black water que es el grupo militar o de militares privado un grupo privado más grande del mundo y son gente de experiencia en estos menesteres en esto de ir detrás de personas para atraparlo o para hoy ya sea para asesinarlo como sea la cuenta regresiva es hasta el lunes señores de aquí al lunes hay que estar con un ojo abierto y otro cerrado siempre a la expectativa porque si se cumple lo que estos grupos armados están diciendo vienen cosas muy buenas para venezuela ya voy a repetir olvídense de de maría colina machado y de el mundo gonzález rutia y de la oposición ya ese trabajo está hecho ya todo el mundo sabe inclusive debo decir que en el día de hoy en el congreso español se hizo una votación para reconocer al mundo gonzález rutia como el presidente electo de venezuela este reconocimiento como el presidente de venezuela es para que se haga la entrega de parte de la dictadura de nicolás maduro al mundo gonzález rutia el día 10 de enero pero le voy a decir lo que le he dicho en otros vídeos esto no llega al día 10 señores esto no llega al día 10 porque si le dejan a nicolás maduro dos o tres meses más hasta el día 10 de enero acabaría con venezuela o sea esto de entregar el día 10 de enero es cuando es en democracia pero esto no es democracia es una dictadura entaurada que tienen nicolás maduro diosdado cabello bradimir padrino lópez jorge rodríguez la supuesta presidenta del tcj también está ahí el el fiscal general que es apellido sado todo ese grupo de gente si se le ve hasta el día 10 acabaría con venezuela entonces eso no se eso no se va a permitir estos grupos armados van a ejecutar ahora es ahora señores o sea que quiero decir que bajo esta cuenta regresiva que hay una en instagram hay una cuenta ya inclusive confirmada de que es de el prince esa cuenta tiene un reloj es tiene en cuenta regresiva hasta el lunes 26 o sea esto no quiere decir que va a ser el lunes señores no que tú puedes ser en cualquier momento en cualquier momento ya esta gente ya esta gente se organizaron para esto y en cualquier momento ustedes escucharán señores quiero decir a la gente de venezuela que es que en cualquier momento de esto se va a armar una tangana como dicen unos tiroteos lo que sea cuando ustedes escuchen el meneo es que es detrás de nicolás maduro porque esto no es a la loca esto es con ubicaciones y todas las situaciones estos militares no son no van a tirar tiro a la loca ni mucho menos se va a armar un asunto en venezuela señores eso es lo que se está esperando de esto no suceder créanme que es que de todas maneras va a suceder porque son varios grupos armados nicolás maduro no llega al día 10 de enero señores créanlo y si no sale que lo atrapen vivo posiblemente lo atrapen y lo asesinan eso puede suceder en venezuela señores y cuando hablo de nicolás maduro hablo también de los demás que están alrededor de él ya saben like y suscríbanse por favor bye y suscríbanse por favor y suscríbanse por favor y suscríbanse por favor y suscríbanse por favor